El Centro de Gobierno Municipal de San Miguel fue el escenario para la realización de la Feria Regional de Huertos Escolares, un programa ejecutado por el Ministerio de Educación en el que participaron varios centros educativos de los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión. Nuestro objetivo es promover los huertos escolares y especialmente el emprendimiento en los jóvenes. En ese sentido buscamos que lo que se produce en el huerto escolar se incorpore y fortalezca con vitaminas y minerales. En la feria se presentaron los diferentes frutos de los huertos y asimismo se puso de manifiesto el emprendimiento de los alumnos, creando así una cultura de producción desde la escuela. Acá hay jóvenes que han producido algunos de lombriz y ya lo venden para el proyecto, hay escuelas que nos producen los plantines y ya nos venden para el proyecto, entonces lo que buscamos es que el fondo quede en las mismas escuelas. Ella es una estudiante del Complejo Educativo Elislike de La Unión, quien aseguró sentirse satisfecha con las diferentes técnicas de cultivo aprendidas y con mucho entusiasmo vinieron a la feria a exponer las cosechas obtenidas en su huerto escolar. Es muy satisfactoria esta experiencia porque esto nos sirve para toda la vida, o sea que cuando nosotros aprendemos a cultivar todos estos frutos que vemos acá, podemos hacerlo en casa, podemos hacerlo en cualquier lugar que nosotros podamos, o sea que es algo muy bonito. El público asistente pudo disfrutar de los platillos preparados con los productos cosechados en los cuartos y de esta forma el Ministerio de Educación genera una estrategia más para garantizar la seguridad alimentaria y la buena nutrición en los alumnos de los centros educativos. Este es un informe especial desde TRV en San Miguel. Marcela Rivera, Telenoticias 21.